¿Hospital de filtros que pasa el primero? Hola, permiso. Ay, por favor, qué cara, que eso es el filtro de zombie. ¿Qué? No, ¿qué zombie? Soy filtro de estudiante de medicina, no duermo hace cinco días. Ay, por favor, bueno, vaya a tomarse un cafecito al tercer piso. ¿El que sigue? Oni-chan, yo soy el filtro que te hace asiático, mirá, probalo, está buenísimo. Uy, a ver, qué fachero que estoy, me encanta BTS y Blackpink, quiero dejar eso en claro, esto no es ofensivo para nadie, por favor, no me cancelen. ¿El que sigue? ¿Qué haces? ¿A qué personaje del chavo te parece esa? A ver. Uy, qué bueno, a ver a qué personaje del chavo me parezco, seguro que al chavo, porque soy el protagonista. ¿Cómo el señor Barriga? ¿El señor Barriga? ¡Hijo de mil! ¡Seguridad! Pará, flaco, no es mi culpa que te parejas al señor Barriga, pará, pará. Hola, yo soy Pablo Uruches, saco un tema que se llama Fin de Semana, que está buenísimo, está disponible en todas las plataformas digitales, mirá, hice un filtro, probalo. Uy, qué temazo, Fin de Semana, sí, me encanta. Fin de Semana, ¿dónde está? Fin de, qué rápido te va. A ver qué voy a hacer el fin de semana, seguro voy a conocer al amor de mi vida. ¡Seguridad!